¿Y a quién tendrían el staff? Además, con el pelado podés hacer. Además, ¿quién otro que Luis como primera figura? Ah, mirad, te primera vez. Yo me imagino abriéndose el telón, usted bajando con el conchero, las plumas. Yo siendo el monólogo de apertura. Por ejemplo, es espectacular. Claro, claro, claro. Todo el área de con plumas. Podrías hacer como recibiendo a la gente, Esteban. Viste que reciben a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿De dónde viene? Vengo a ver una hora de teatro, pelado, ¿no? Sí. ¿De dónde somos? De acá, de Capital. ¿De Capital? ¿Bien? ¿De qué barrio? De Begrano, pelado. Te juntaron ahí los árboles. Hay mucha gente ahora, le digo Jorge Macri, ¿eh? Está preocupada por las ramas en la calle. Los bosques de Palermo tienen muchas ramas, pelado. ¿Podemos hacer algo, pelado? ¿Muchas ramas? Bueno, tenés el micrófono acá, decilo, por favor. Sí, bueno, podrían limpiar un poco los bosques de Palermo. La verdad que no se puede correr, es duro. Sí. ¿Estás contento con el ajuste, Mirei? ¿Cómo lo estás diciendo? Ah, bueno, me parece que es muy difícil, pelado. Qué bueno. No sé cómo lo ves vos, pero... Muchas gracias, ¿eh? Con todo respeto acá tenés una fanta, ¿eh? Bueno. O sea, que sería una especie de acomodador. Sí, claro. Acomodador en vivo. Acomoda a la gente y va haciendo la nota. Va siendo como un stand-up. ¿Quién más podría? Voy testeando, claro, voy testeando el punto. Pero Luis, pero eso le sacaría protagonismo a Luis Majul. No, porque si él está bajo el escenario, perfecto. Ah, perfecto. Arribata usted, claro. Perfecto, si él está ahí con la gente, no. No, tiene que estar un Gazulla, un Gazulla tiene que estar. ¿Cuál sería el rol de Gazulla, por ejemplo? ¿Es maquiavélico? Claro, maquiavélico. Subiendo y bajando el telón. No, pero tiene que poner el telón. Déjalo, Maricé. Por favor, déjalo. Show de magia podría ser, Gazulla. No, magia haces vos, ratita. Yo hago magia, claro, pero no. Ahora te gusta hacer magia. Pero yo no estoy en su obra. Estamos hablando de las figuras de su obra. ¿Por qué te auto excluís? Porque no me va. Te voy a necesitar. Bueno, listo, por ahí voy a... Te voy a necesitar. ¿Lo puedo cortar al medio? Ganas no te faltan, ¿eh? No, pero ese es un acto. Esa es la del serrucho. Esa es la del serrucho. Con la sierra. Ya sabemos que serruchas es tu especialidad. Lo que más te gusta es serruchas. Y voy a necesitar, lo que sí, voy a necesitar figura femenina. ¿Por qué no puede ir Flor de la B a ser pequeño monólogo? A Romy, Flor de la B. Tenemos a Débora también. ¿A qué no? A Marina puede ir. ¿Cómo no? ¿No? Yo con Majún. ¿Perdón? ¿No te ves? No, te digo. A los 10 segundos lo mando a cagar. ¿Qué es lo que sería eso? Bueno, pero sería explosivo. ¿Sabe a quién tiene que sumar? A Uffal también. Sería explosivo. ¿Sabes cuántas peleas de con Cheroby? Ah, todas. Y los periodistas son los peores, ¿eh? Sí, claro. ¡Ay! ¿Tienen un ego? Yo me lo imagino a Luis entrando todo acompañado de damas, haciendo un cancan, una cosa así bien moderna. Con brillo, mucho brillo. Todo, con glitterado todo. Yo lo veo con brillo. Ah, sería muy sexy. Sería muy sexy. Qué elenco. Estoy con un gachius, ¿no? ¿Vos, Laura, harías como un stand-up también? ¿Te gustaría? Contaría los chimentos que no puedo contar en televisión. Ah, bueno. No puede. ¿Por qué te interrumpen mucho, acaso, Laura? Todo el tiempo. No. No puedo creer. Y no puedo decir quién se acuesta con quién. Ya, lo más lindo. Todo eso. Eso es lo más lindo. Claro. Hay reato. Lo dejamos para el teatro, digamos. Claro. Podemos contar las peleas. Que sean los camarines. Ah, qué lindo. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchas. En esta época del año hay muchas peleas, sí. Me invierten. Me gusta. Voy a contar porque hoy, hoy, que es 26 de diciembre, no están al aire ni Longobardi ni Jonathan Biales. No, no lo puedo. No voy a decir. No, no lo puedo. Vas a gustar las mentones. Sí, sí, sí. Las cosas que está pidiendo Jonathan Biales para debutar en Nene. No. Hay muchos peleas, Laura. Me encanta eso. Hay muchas peleas porque están viendo el calendario. Ah, mirá. Sobre todo. Sí. Me meto en el calendario porque no está claro la fecha del debut de Jonathan Biales. Ah, es que tienen todos para más. Claro, claro, claro. Vieron que miércoles es 31 de enero y jueves es primero de febrero. Es difícil el primero de febrero. Le están pidiendo a Jonathan Biales que debute la semana del 29 de enero y Jonathan no quiere saber por qué cuándo. Él quiere arrancar el 5 de febrero. Y le están presionando para que arranque la semana del 29 de enero. El 29 es un número complicado. El día de los ñoquis. Las perdedoras, ¿viste? Las perdedoras. Yo lo veo más por mediados de febrero a Jonathan. ¿Cómo mediados? ¿Mediados? Pero supongo. El 15. Sí, bueno. Después de carnaval arranca. Seguro. ¿Cuál es el primer lunes de marzo? Fíjate. El primer lunes de marzo. El primer lunes de marzo. A ver, nos vamos a hacer una serie a la gente de Nene. El 4 de marzo. El 4 de marzo. Ahí está. El 4 de marzo. Hasta el 4 de marzo. Chicos, rábanse. Lunes 4 de marzo. Nos vemos en Dine. Sí, amén. No, no, Flor, vos sos una laburante. Siempre estás en vivo. Yo tengo que estar para cubrir la temporada ahora. No, Flor, escuchame. A vos te parece, para mí como mucho te voy a arrancar el 5 de febrero, Johnny. Como mucho, como tarde. Yo te digo, para mí va a arrancar cuando empieza la nata. Empieza en junio. No, no, Flor, te imaginas. Porque viste cómo son estas estrellas. Claro, si él empieza en junio, yo también. Es difícil todo. Y antes era así. Antes Flor era así. Antes se trabajaba en la TV. Siempre era marzo o abril. Casi te diría mayo a octubre. No, pero Flor es armientito. Te va a laburar. Se labura todo el verano, claro. Muy cumplidora. Pero bueno, hay todavía algunos muy estrellas. ¿Cuál decís, Maite, que va a ser la primera pelea de la temporada del verano? Ya. Y algo con Fátima para mí va a pasar. ¿Ah, sí? Van a tirar todos a Fátima. Carpetazo. Y para mí van a aprovechar todos y algo le van a reclamar. Más iba a mil ahí mañana, viste, mucho foco. Sí, sí. Hay que ver, hay que ver. Carlos Paz ayer debutaron Miguel y el Chino. Ajá. Ah, ya sin Dade. El nuevo Midachi, pero acotado. Michi. Michi. Sí. Michi sería como un Midachi desregulado, ¿no? Miguel y Chino en banda se llaman. Afuera. Sí. Claro. Se llaman Miguel y Chino en banda sin... Dade. Sin Dade. Sin Dade. Lo limpiaron. Está bueno, sabemos algo, si estuvo bueno. Y para Carlos Paz te imaginás que, bueno, Dade es como una figura polémica, porque ahí es capital del goril. Sí, claro. Córdoba es. Claro. 70%. Ah, mirá. Sí, claro. Hasta Flor Penian en Córdoba. Sí, con Mamma Mía. Sí. Gran musical. Igual Flor ya bajó un poco, no creo que haya por ese lado. Está medio corrida de la opinión. Sí, sí, sí. Sí, debuta también Mamma Mía Nazarena Vélez con Gladys. Con Gladys y la Gladys. Carlos Paz también. Carlos Paz, eso sí, hablamos de Carlos Paz y después tenemos Mar del Plata también. Recién me decían que Mar del Plata venía tranquila la temporada, que estaba tranquila.